Los ruidistas reaparecieron en la zona comercial de la ciudad de Encarnación, esto en el departamento de Itapúa. Fingen ser clientes de locales comerciales para luego perpetrar sus fechorías. Uno de ellos, como están observando, se muestra interesado en una prenda de vestir y mientras la propietaria está enfocada en atender al otro, aprovecha para llevarse todo lo que puede, todo lo que tiene a su alcance. Resultó víctima Jessica Giselle de Lima, propietaria de Angelina Nove, que se encuentra ubicada sobre la calle Mariscal José Félix Estigarrilla, entre el 25 de mayo y Constitución Nacional de la ciudad de Encarnación. Mediante esta técnica, estos delincuentes se llevaron tres relojes, joyas varias de acero quirúrgico y bañado en oro, cadenas, aros, pulseras, seis billeteras de diferentes marcas y también ropas varias de diferentes marcas y modelos. A través de las cámaras de seguridad, se observó a los supuestos descuidistas que llegaron a bordo de un automóvil de la marca Toyota, modelo premio de color gris. Los investigadores se encuentran recabando datos para llegar a capturar a estos presuntos delincuentes. Son tres personas en su negocio, así como usted usó ese término de que le distrajo a las empleadas y otro se encarga de cargar los objetos, tres relojes, algunas joyas y ropas varias, lo que la señora manifiesta en su denuncia. Ella sospecha de que estas tres personas son las encargadas de haber llevado esos artículos mencionados.